Y ya estamos rockeando, nos visita Gaby Engels. Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo están? Buenas tardes, Nanu. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contanos, ¿tenés agenda para hoy? Tenemos agenda. Tenemos un día muy lindo, fresco, pero lindo. Hermosa noche para salir. Nanu, ¿vos tenés planes? Algo, algo vamos a hacer. Bueno, tengo toda la agenda. Vamos a empezar por hoy, mañana. Y también tenemos cosas para el domingo y una nota bastante linda para TV. A ver, mostrarnos la plaquita. Vamos al día de hoy. Vamos a tener al residente en el Luna Park. Este es el Lex Calle 13, que presenta su primer disco solista. Que ya se presentó ayer. Estuvo. Se presentó anoche, hizo una petición por Santiago Maldonado. Lo vi un poquito más rellenito, ¿puedo decir? Sí, está casado. No tanto como yo, pero está más redondito. Estará embarazado de soledad. Tiene una novia argentina. Me siento casi argentino, dijo residente. Es una persona bastante querida acá en Argentina. Es una persona muy comprometida. La verdad que es un honor tenerlo en Argentina otra vez. Como decís vos, segundo día hoy. Así que si no fuiste ayer, no te lo pierdas. Cruzando el Charco va a estar ahí. Y bueno, ahí va a estar Rocco Vanerense también. En el Teatro Ópera de la Ciudad de La Plata. Y vuelve a tocar mañana para los que no se enteraron hoy. Así que, bueno, ahora vamos a ver una notita con el cantante de Cruzando. Los Cáfres en el Teatro Colonial de Avellaneda. Esto va a ser hoy viernes. Vamos a ver qué nos depara el sábado. Vamos a tener la vuelta más esperada para los rockeros, rockeros de flequillito. Son los ratones paranoicos en el hipódromo de Palermo. Vuelven al rock and roll. Esto es una velada que promete ser inolvidable porque esta banda estaba separada y parecía imposible su vuelta, Nanu. Sí, me sorprendió el nombre. Yo te amo. Le pusieron a esta presentación, a este trabajo. Exacto. Un poco románticos. Es que, bueno, el cantante está bastante romántico. Tenemos un Juanse romántico, religioso, entregado a Dios totalmente. No sé si lo has visto en notas, pero no es el Juanse que conocimos todos. Pero, bueno, vamos a ver de qué se trata esta vuelta también. Vamos a tener a, bueno, un bombonazo, a Lisandro Aristimuño en el Luna Park. Ahí está lleno de mujeres. El cantautor presenta Constelaciones. Científicos del Palo en el Uni Club, en Cava. La banda adelanta canciones de Justicialista, mirá qué nombre, su próximo disco. Y, bueno, se llama Científicos al Palo, ¿no? Ah, tampoco te dice para qué lado, para qué palo va. Vamos a ir a ver la agenda del domingo antes de la nota. Esta es una banda internacional de Kills. Canta una chica en el Conex. Alison Mozart vuelve a rugir en un lugar íntimo y es imperdible. La verdad que si no conocen a esta banda, es una de las bandas del momento y está buenísimo que estén en Buenos Aires, así que también es buena recomendarlo. Nanu. Bueno, lindo el Centro Cultural Conex para ir a ver. Siempre es algo que tengo pendiente. Me siento una cantante de rock and roll porque tengo un micrófono diferente. Aprovechame, dale, dale. Estoy media... Te llega. Bueno, voy a cantar en este momento. Bueno, Nanu, estuvimos con el cantante de Cruzando el Charco, pero antes te voy a contar qué va a haber en Rock Bonarense. Mañana, como todos los sábados, aquí en QM Noticias, 23 horas. Vamos a tener en el video de la semana, al video de Guasones, Espejo Roto, que es lo último que sacaron hace muy poquitos días y está buenísimo. Así que si no lo viste, lo vamos a tener mañana. Vamos a tener del primero al último esta nueva sección a Javier Calamaro, el hermano de Andrés, que vino y nos visitó y nos contó su primer show y su último show. También lo vas a ver mañana. Tenemos entrevistas con un ciclo de acústicos que se hacen en Senada durante todo septiembre. Bueno, y al cantante de La Parra que los parió y un montón de cosas más. Pero vamos a ver la nota del cantante de Cruzando el Charco que pasó por los estudios y nos vamos a ir a la tanda. Con eso tengo entendido. Dale, vamos a ver. Van a estar festejando, Fran, cinco años y vos un montón más con la música. Pero bueno, ¿cómo están preparando este show? Contanos algo. Sí, así es. Como vos decías, son cinco años de Cruzando el Charco. Los festejamos acá en La Plata, como siempre, todos los festejos, aperturas de año y demás. Siempre lo hacemos en La Plata. Bueno, esta vez con un doblete, viernes y sábado en el Teatro Ópera. Lo venimos preparando hace bastante tiempo ya. Nos vamos a jugar bastante con la escenografía, con los invitados, con muchas cositas que siempre le damos importancia. Pero bueno, esta vez vamos a meter un poquito más de énfasis en algunas cuestiones. ¿Qué balance podés hacer vos, la banda? ¿Cómo lo vivieron? Imagino que a full, pero ¿qué balance sacan? Mirá, la verdad, un balance súper positivo. Nosotros arrancamos presentando este disco a mil el 8 de abril en la ciudad de La Plata, en el microestadio Atenas. A partir de ahí estuvimos en Vorterix, en colegiales. Y luego empezamos una gira a nivel nacional, un recibimiento muy cálido de la gente. Así que un balance más que positivo, con gente apoyándonos a lo largo y al ancho de todo el país. Se cantan todos los temas del disco nuevo y de los anteriores también. Así que siempre nos llevamos lindas sorpresas. Y bueno, y vamos documentando todo esto, obviamente, para en algún momento hacer algo. Los cinco años acá en La Plata, luego los cinco años en Buenos Aires. Seguramente lo hagamos en la trastienda, estamos definiendo el día. Vamos a hacer un show junto a los Yeites, que son amigos. Vamos a estar en San Miguel. Y un poquito ahí despidiendo el año, quizás algún festival o algo más, pero la idea es ir ya a empezar a planificar el año que viene. Hoy te vi tan mal, los ojos tan lejos, y te quise hablar, pero no te encuentro. Hoy reina el silencio, y la parca soba. Nos queda un momento, y sé que hoy te toca, quiero rescatarte, pero estás a mil. Alguien te robó la calma.